Música Música Dile al lucero del alma que te vuelva a regresar Dile al lucero del alma que te vuelva a regresar Música Mi creencia es el ponte, mi fuerza un cibarrón ¿Cómo no quieres que cante, cómo no quieres que cante como canta un corazón? Mi creencia es el ponte, una flor de aragüe ¿Cómo no quieres que cante, cómo no quieres que cante tantas ganas de volver? Música Mi creencia es el ponte, mi fuerza un cibarrón ¿Cómo no quieres que cante, cómo no quieres que cante, con el sol de la verdad? Música 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 Mi creencia es el ponte, mi fuerza un cibarrón Música 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 Me queda grande la vida cuando por cosas peleamos Música 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 La grande es la vida, cuando no quiero entretener y excusas para no verlo bien. La grande es la vida, cuando no quiero entretener y sea la ocasión, hoy que celebramos tu vida para pedir el perdón por olvidar los otros días. Siempre olvido que me quieres y que me bendices noche y día, por eso hay muchas razones, mamá, de que la grande vi la timidad. ¡Gracias! 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 Francisco Delgado es el tema de perteneces